buenos días amigos como están espero se encuentren bien como verán hoy nos encontramos en el estacionamiento de la feria amigos les encuentro ubicado aquí en tonalá amigos acompáñenos a este bonito recorrido vamos para allá vamos a llegar aquí miren buenos días puedo grabar puedo grabar miren miren qué bonitas fuentes hasta el agua se va a pacharse donde se le da rodita con este calorabón verdad qué bonita fuente está miren qué precio tiene su fuente 950 que bonita es fabricante de fabricante consumidor es más barato hasta la fuente hasta los albitos como una alberquita hasta ganas de meterse y esta que tiene que evitar 150 pesitos pero aparte tienen más artesanías consumidor más barato si tiene estos bonitos como se llama este se llama campanitas campanitas o con dijes que peso van a 110 110 parejito miren tiene también de pez vela qué bonito es lo bonito como dicen por eso la gente se enamora de aquí vean tiene tortillitas de periquitos de pescaditos de solecitos miren de solecitos pero vean también tiene como tipo este tipo de alejero verdad y es alejero ah qué bonito está todo pintado a malo todo pintado a malo vean 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 ustedes no les puedo preguntar por todo amigas les voy a dejar también ustedes que le puedan preguntar si si que se trata también de esto de que ellos puedan las amigas son las que llevan disculpen caballeros nosotros ya estamos pero las que llevan las que gastan mal son las mujeres desgraciadamente no se vayan al lugar conmigo jajaja pero pues a veces nosotros ni calzones les compramos gracias no todos miren que gato tenemos esos gatitos siempre tienen esos gatitos este vale a 123 piezas ah miren 3 120 miren ah miren este dibujo ah miren ya viene dibujado 123 piezas miren que gatitos también tiene tortuguitas ramitas gatitos no pero por si fuera poco amigas no lo más tiene este mucho material vean eso consiento a la mamá este 10 de mayo o sea hay fruteros hasta que entonces que estuviera lleno de agua ¿a poco no? si bien fresca ¿que peso tiene su bolito este carron? este vale 500 pesos con todo y la base y la base y 6 vasos 500 pesos 500 pesos 500 pesos miren miren 500 pesos 500 pesos que bonitos que bonitos garrones y esos garrones que precio tienen señora ah bueno vean esto me encanta vean ustedes amigas vean ustedes lo bonito no lo bonito no cambia ¿verdad? uno se que está feo pero aquí hay cosas bonitas y el frutero que tiene 150 y el chiquito 140 150 y 120 pesos señor para la gente que está viendo estas hermosas artesanías con donde se pueden comunicar y con quién con el señor josé arana también el teléfono 33 384 35 95 y aparte tiene otro teléfono y otro de whatsapp ya se los voy a poner en grande muchas de éste qué tipo de pago acepta transferencia o bueno primeramente manda la república mexicana también tenemos y esta es otra transferiría esto es de fuentes de fuentes de fuentes miren aquí se los voy a poner en grandes 33 25 44 66 25 y nosotros se los pongo en grandes aquí con tu nombre este también exportan a la república mexicana para donde gusten me gusten qué tipo de pago aceptan transferencia y depósitos ya oyeron porque te me gustó con verte alicia alvarez muchas veces por dejarme grabar sus bonitos artesanías están maravillosas sean fuentes pues sean jarras pueden ranitas están maravillosas tienen de todo ahora sí que un poquito de todo pero antes de irme qué pedo tienen esos carrones 50 de tres oigan escondidos bien 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 esto lo había sacado pero para que vean ustedes amigas que tiene de todo ya pregúntan ustedes aquí si les gusta su maravillosa casanilla que tenga un buen día vamos por allá donde vamos donde vamos vamos para este lado bueno aquí nos preguntaron miren aquí nos preguntaron buenos días qué pedo tiene su propia figura es de 300 las grandes 300 grandes y 300 no está barato 300 de años no sé cómo se llaman pero 300 están bichidas se us julio césar se usó liceza apolo y artemis a 170 los dos apolo y artemis a 170 por 150 cada una tenía 150 cada una ese es duda 200 cada uno 200 cada uno y cómo me dijo que se llamaba julio césar la venecia a 150 julio césar y ceo y ceo acá tenemos más verdad también usted y vamos para allá perdónenme que le pregunten pero muchas cosas muchas artesanías están maravillosas no sé cómo aquí tenemos este tipo de faraón que tiene el faraón 110 110 100 los elefantes tenemos el david 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 estos a 100 pesos cada uno este 150 tenemos la ganesha 150 de estos a 120 cada uno 120 tenemos la buda también está 120 120 tiene mucho más verdad si estaba tiene mucho monje de la sabiduría monje de la sabiduría monje de la sabiduría que tiene 120 en los 3 120 los 3 del 3 por ciento 20 de la sabiduría de ver oirica ya que es bonito barato es bien también usted verdad y este que arte viene siendo que viene tenemos este también la diosa de las flores 200 tenemos esta diosa 200 y como la que tiene aquí esa cena ese buda de ese 200 200 miren la bendición damos la bendición esto es la bendición 300 300 señor para la gente que está viendo este vídeo de la república mexicana también es porque también puede mandar si también podemos mandar las artesanías que tipo de pagos de transferencia si el depósito más bien sí muchas gracias señor sergio por dejarme grabar sus artesanías gracias muy amable que realmente vamos para qué bonito no bonito como dice verdad gracias muy amable de esto gracias de que es vaya al coño de cada gracias gracias y miren amigos qué bonito unos días cuando lo va que viene siendo como floreros que chido está ahora sí reconociente a su mamá este 10 de mayo era un arreglito que no se vea los codos verdad que no se vea la clave que no se vea la clave que se convienta la chimenea que peso tiene este bonito florero 60 pesos cada uno 60 pesos cada uno que chidos ya no más es cuestión de que la dama de core verdad 60 y los más grandesitos 80 80 pero veo que tienes unos más grandes 120 desde atrás 120 desde atrás 80 los más grandes y este que parece una 100 pesos en la botellita 100 pesos en la botellita pero por si fuera poco tiene este tipo especial verdad aunque estas botellas valen 300 pesos 300 pesos cada una también de atrás vean es especial esta botella y vean también aquella es diferente es diferente estilo que son iguales o sea que las artesanías todas tienen que ser diferentes sí y como dice que este tipo de 60 pesos 60 pero también lo tienen tipo larga verdad miren vamos a preguntarle por un último y como este tipo de ron 200 pesos 200 pesos a ver vean vean 1500 1500 cada una y esos no ocupan carbón ya trae luz 1700 cada una ya que pongo una pausa porque se me calienta la pila y 2100 con calefacción ah 1700 normal y 2100 calefacción aclararnos entendemos porque después hay malentendidos verdad este ahora si un teléfono que me gusta regalar por la gente que está viendo este vídeo les puedan pedir verdad ah que hay una tarjeta de las ah miren ay aquí si la veo la caja aquí si la veo la caja aquí si la veo el teléfono miren ah miren cuidado deja veo se llama son fabricantes el fabricante del consumidor siempre será más barato en producción de cristal artesanal miren los señores el señor Ismael Íñiguez y aquí les voy a poner el teléfono ahora si está para ciegos ahora mismo que no lo vea eh número 33 33 75 20 68 73 40 94 25 29 con quien tengo el gusto señor Ismael también exporta la república mexicana que tipo de pago hace esta transferencia o depósito 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 muchas gracias señor Ismael por dejarme grabar sus bonitas artesanías en vidrio en vidrio soplado vidrio soplado que tengan buen día que les vaya ayer vamos para acá vamos para acá se está haciendo bien mucho calor bueno amigos espero que haya sido un saludo de este vídeo aquí en el estacionamiento de la feria en tonalá amigos amigos no olviden suscribirse dejar su like tocar la campanita para que este canal siga creciendo nos vemos nos vemos nos vemos no 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 no